Hola, yo soy Kappa Invisible. El día de hoy llegó una de las secciones que más les gustan del canal. Libro vs. Película. Esta vez le toca al duelo entre Voldemort y Dumbledore en el Ministerio de Magia en Harry Potter y la Orden del Fénix. Porque estamos de acuerdo que fue tremendo duelazo, ¿no? Pero la película no le hizo mucha justicia. Vamos a abarcar desde un poquito después de que muere Sirius hasta que Harry se va a Hogwarts. Pero antes de comenzar quiero decirles que me sigan en mi cuenta de TikTok Kappa Guión Bajo In Guión Bajo Visible. Porque además de mucho contenido Potterhead divertido, también les he estado respondiendo preguntas de la saga muy frecuentes que me hacen por allá. Por si quieren checarlas, allá están. Pero bueno, ahora sí, comencemos. En la película, después de que Sirius muere, Harry sale corriendo tras Bellatrix que lo está provocando. La derriba con un crucio y Voldemort le dice que tiene que desearlo, mientras Bellatrix solamente se reía. En el libro, antes de que Harry salga corriendo tras Bellatrix, Neville le dice que lo siente mucho y que no sabía que él y Sirius eran amigos. Kingsley Shacklebolt sale herido en una explosión y Dumbledore, que ya estaba ahí desde hace un rato, estaba luchando contra varios mortífagos al mismo tiempo. Y al ver que Bellatrix estaba huyendo, él le lanza un hechizo que ella esquiva. Harry cuando vio que estaba huyendo no lo pensó y fue atrás de ella. Le cuesta bastante alcanzarla ya que pasó por varios cuartos antes de llegar al atrio. Una vez que llegó ahí, Harry se escondió detrás de la estatua de la hermandad mágica porque Bellatrix lo quería atacar. Y ella le pedía que saliera. Y Harry no lo hizo sino hasta que ella se puso a hablar de Sirius. Entonces le lanzó un crucio que no le causó ningún efecto, pero sí la hizo callarse. Entonces Harry se escondió nuevamente detrás de la estatua y Bellatrix le lanzó un hechizo que lo que hizo fue volarle la cabeza a uno de los magos de la estatua. Y ella le dice que para que una maldición imperdonable surte efecto, él tiene que desear disfrutar el dolor. Que no basta con los sentimientos de enojo y que venga porque ella le va a enseñar cómo se usa. Clases prácticas con Bellatrix Lestrange. Así que le lanzó un crucio a Harry, pero no le atinó porque estaban rodeando la estatua ambos. A lo que Bellatrix le dice que ella es la más fiel seguidora de Voldemort. Y que aprendió de él hechizos que jamás podrá igualar. Harry le lanza un hechizo y ella se lo regresa. Y le dice que quizás podría perdonarle la vida si le entregaba la profecía. A lo que Harry le dijo que entonces iba a tener que matarlo porque ya no la tenía. Se había roto. Y al mismo tiempo que decía esto, le empezó a doler la cicatriz de forma muy intensa. Y también sentía una rabia dentro de sí mismo que no era suya. Por lo que le dijo que Voldemort ya lo sabía y no iba a estar nada contento con ella. Y entonces por primera vez escuchó miedo en la voz de Bellatrix. Que le dijo que estaba mintiendo y trató de obtener la profecía con acqueoprofecía, acqueoprofecía, acqueoprofecía. Pero no funcionó. Entonces Harry comenzó a reírse de ella porque sabía que eso le molestaría. Pero al mismo tiempo sentía que la cabeza le iba a explotar de que cada vez era más intenso el dolor. Bellatrix seguía diciendo que no era verdad, que él mentía. Y luego comenzó a hablar como si Voldemort estuviera ahí y dijo que por favor no la castigara que lo había intentado. A lo que Harry le contesta que ni se moleste en decirlo porque él no está ahí, no la va a poder escuchar. Pero lo interrumpió Voldemort diciendo, achis achis los mariachis, ¿cómo de que no la puedo escuchar? Si aquí estoy, surprise bitch. Y apareció en el pasillo. Y le dijo a Bellatrix que Harry no estaba mintiendo, que podía verlo dentro de su despreciable mente. Y se puso muy molesto ya que habían planeado por meses esto y fue para nada. Y que no era posible que sus mortífagos nuevamente dejaron que Harry Potter arruinara sus planes. O sea, Bellatrix se puso ante sus pies y le dijo que lo sentía, que ella no sabía porque se encontraba luchando con su primo Sirius. Y quería advertirle que Dumbledore se encontraba también ahí, pero ya no pudo porque Voldemort la interrumpió. Le dijo que no quería oír sus disculpas, que a eso no había entrado al ministerio, a oír sus tontas disculpas. Que ya después se ocuparía de ella. Y se apresuró a decirle a Harry que ya lo había fastidiado mucho, así que abada quedaba ya de una vez. Pero ahora sí se viene lo chido, porque de repente la estatua de nuevo sin cabeza cobró vida. Y se interpuso entre Harry y Voldemort y lo protegió con sus brazos. A lo que Voldemort se sorprendió y después supo que esto era obra de Dumbledore. Y así era, Voldemort no se equivocó porque Dumbledore estaba cerca de ellos. En la película después de que Voldemort incitara a Harry para que usara una maldición imperdonable en Bellatrix. Y él no lo hiciera, lo desarma y es cuando llega Dumbledore por una chimenea. Y le dice a Voldemort que fue tonto que viniera esta noche porque los aurores estaban en camino. Pero él le dice que cuando lleguen, él ya se habrá ido y Dumbledore muerto estará. Y después ambos se lanzan hechizos que rebotan entre sí y es cuando Bellatrix aprovecha para irse en una chimenea. Y Dumbledore avienta a Harry para que se aleje de la pelea. En el libro Voldemort le lanza una maldición a Dumbledore, pero él solamente con un giro en su túnica hace que esa parezca. Y luego se apareció más cerca de ellos e hizo que las estatuas que estaban ahí cobraran vida a todas. Que fueron una bruja, un elfo doméstico, un duende y un centauro. La bruja fue tras Bellatrix que la alcanzó y la sujetó contra el piso. Y aunque ella trató de zafarse, no pudo. El duende y el elfo se quedaron cerca de las chimeneas. El centauro fue tras Voldemort que él se desapareció y apareció cerca de la fuente. El mago sin cabeza mientras tanto siguió sujetando a Harry contra una pared para mantenerlo protegido. Mientras Dumbledore se iba acercando a Voldemort y el centauro también lo hacía. Y le dice a Voldy que fue tonto venir esta noche porque los aurores ya estaban en camino. Y Voldy le responde que para cuando ellos lleguen, él ya se habrá ido y Dumbledore muerto estaría. A lo que Voldemort le lanza un fallido hechizo que terminó prendiendo en llamas un escritorio cercano. Entonces Dumbledore le lanza un hechizo súper fuerte, a lo cual Voldemort se protegió usando un escudo de aire fino. Y de esa forma no le causó ningún daño. Pero sí hizo un sonido muy fuerte, como de un gong. Y Voldemort le dice, ah, ¿con qué no pretendes matarme, eh? Ya que tú estás por encima de esas brutalidades, ¿verdad? A lo que Dumbledore le dice, sí, es cierto. Hay otras maneras de destruir un hombre. Además, te confieso que no quedaría suficientemente satisfecho con solo matarte. Pero mientras le decía esto, Dumbledore iba caminando súper tranquilo hacia Voldemort. Como si se estuviera paseando por la Alameda un domingo. Voldemort le dijo que nada era peor que la muerte. Y Dumbledore le dijo, esa siempre ha sido tu mayor debilidad. ¿Cree de eso? Cada vez se le iba acercando más. A lo que Harry, que estaba en la pared sostenido por la estatua, estaba muy preocupado. Porque Dumbledore iba más tranquilo que nunca. Y él lo veía muy indefenso, sin ningún tipo de escudo ni nada. Pero no podía hacer nada porque estaba muy bien sujeto por la estatua. Voldemort le lanza un destello de luz verde a Dumbledore. Pero el centauro que iba junto a ellos lo recibe por él y queda hecho pedazos. Pero antes de que esos pedazos siquiera tocaran el suelo, Dumbledore con su varita hace como una flama en forma de cuerda que enreda a Voldemort. Con todo y el escudo que se había puesto. Y por un momento parecía que Dumbledore había ganado. Pero Voldemort rápidamente convirtió esa flama en una serpiente. Que se lanzó para atacar a Dumbledore. Y justo en ese momento, él se desapareció y se apareció por la fuente. Porque su plan era desde ahí lanzarle una vada que dabra a Dumbledore. Harry que veía todo solo podía gritarle, ¡Cuidado! Pero mientras esto sucedía, de repente se apareció Fawkes, el Fénix de Dumbledore. Que abrió su pico y absorbió toda la luz verde de Voldemort. Fawkes se hizo cenizas y se convirtió en un bebecito. Al mismo tiempo, Dumbledore con su varita desvaneció a la serpiente que estaba a punto de clavar de sus colmillos en un humo negro. En la película, los hechizos de Voldemort y Dumbledore rebotan durante algunos segundos. Y eso hace que se caiga parte de los mosaicos. Después, Voldemort saca fuego por la boca. Se ríe malévolamente. Y lo transforma en una serpiente gigante. Que Dumbledore deshace, pero parece que le cuesta algo de trabajo. Tanto en el libro como en la película, Dumbledore utiliza el agua que estaba en la fuente para meter a Voldemort dentro de ella. Pero en la película, Harry se acerca para ver bien qué onda. Así como, a ver qué está pasando. Y Dumbledore lo quita. Pues sí, Harry, hágase payano, sea chismoso. Le lanza un hechizo poderoso a Dumbledore y a Harry que él evita usando un escudo. O sea, ¿se dieron cuenta cómo le dieron esta parte a Voldemort cuando en realidad en el libro fue Dumbledore el que lo hizo? Voldemort después rompe los vidrios. Dumbledore se cae. Voldy hace el guaca guaca. Les lanza los pedacitos de vidrio, Dumbledore poden y un escudo. Y Voldemort se desaparece. En cambio, en el libro, Harry seguía aprisionado por la estatua. Voldy estando dentro del agua se desaparece y el agua cae por todo el piso. A lo que desde donde estaba Bellatrix agarrada por la estatua de la bruja grita. ¡Wey! ¡No! Digo, grita. ¡Amo! Y Harry ingenuamente pensó que Voldy había decidido escapar porque pues dijo ya, ok, estoy perdiendo, me voy. Por lo que Harry estaba tratando de zafarse de la estatua. Pero Dumbledore le dijo con un poco de temor en la voz como de Amy Hawkeye, don't move. Y tanto en el libro como en la película, Voldemort se mete dentro de la mente de Harry. Pero en la película esto es definitivamente más dramático. Porque en la película Harry, además de sentir un inmenso dolor, comienza a recordar todos los peores sucesos que ha vivido hasta el momento. Mientras le dice a Dumbledore, has perdido, anciano. Y a Harry le dice que es débil y vulnerable. Mientras que Dumbledore le dice a Harry que no importa cuántos se parezcan, lo importante son sus diferencias. Luego llegan sus amigos y Harry comienza a recordar los momentos felices que ha tenido con ellos. Y gracias a eso es que puede lograr expulsar a Voldemort y le dice una frase muy emotiva. Tú eres el débil. Nunca conocerás el amor ni la amistad y siento lástima por ti. Lo cual en el libro esto no pasa. Esta frase viene siendo exclusiva de la película y me parece un buen cambio. En el libro Voldemort lo posesiona y le causa a Harry un dolor inmenso. Y hablando como Harry, Voldemort le dice a Dumbledore que mate a Harry. Ya que si para él la muerte no es nada, entonces que lo haga que lo mate. Y Harry siente tanto dolor que considera eso una opción. Que los mate a ambos en ese momento dentro de su cuerpo. Y además así podría volver a ver a Sirius. Lo cual hizo que su corazón se llenara de emoción justamente y fue que logró expulsar a Voldemort. En la película Voldemort una vez que Harry lo expulsa de su cuerpo se aparece frente a ellos para decirle que Harry Potter eres un tonto. Y que ahora lo perdería todo. Pero es interrumpido por el ministro de magia y aurores que venían llegando al ministerio. Que lo vieron, se desapareció y por fin Cornelius Fudge aceptó que había vuelto. En el libro después de que Harry sacara a Voldemort de su mente, Dumbledore le pregunta si se encuentra bien. Harry le dice que sí, pero pues está algo débil por lo que acaba de pasar. Y de repente comienzan a llegar muchas personas a donde estaban ellos. Las pequeñas estatuas del duende y el elfo doméstico estaban guiando al ministro de magia. Cabe aclarar que venía empillamado porque pues ya era algo tarde. Y tanto él como un auror acababan justo de ver a Voldemort desaparecerse junto a Bellatrix. Dumbledore le dice a Fudge que en la Cámara de la Muerte hay algunos mortífagos atados con un hechizo anti-aparición. A lo que las estatuas del duende y el elfo doméstico comienzan a aplaudir tan fuerte que a Fudge casi se le salen las pantuflas. Y como recordarán, Dumbledore en ese momento se encontraba prófugo. Porque según el ministerio, Dumbledore estaba actuando en contra de ellos, ya saben, con el ejército de Dumbledore y así. Entonces Fudge, per sea que acababa de ver a Voldemort, estuvo así decirle a los aurores que atraparan a Dumbledore. Pero Dumbledore se le adelantó y dijo que no tenía problema en ganarle a todos sus hombres. Pero que mejor entrara en razón, o sea, acababa de ver a Voldemort. Estaba viendo que Harry y él no mentían, Voldemort había vuelto. No era un complot ni un sabotaje. Pero al final, aunque no supo bien qué hacer ni qué responder, entró en razón, vaya. Le pidió que le contara qué había pasado y se puso a lloriquear porque la estatua estaba destruida y así. Y le dijo que le explicaría, pero primero iba a enviar a Harry de vuelta al colegio con un traslador. Pero Fudge le dijo que no tenía autorización de usar uno y no podía hacer esas cosas frente a él. Pero Dumbledore lo puso en su lugar. Le dijo, a ver, misiela. En primer lugar, me vas a sacar a On Beach de Hogwarts. En segundo lugar, le vas a decir a tus aurores que dejen de buscar a Hagrid para que pueda volver a trabajar. En tercer lugar, nada más te voy a dar media hora de mi tiempo, ¿ok? Para explicarte qué pasó y luego me voy. Si te quedaron dudas, pues me mandas una carta o vas y me visitas. Tú escoges. Y eso es todo lo que puedo hacer por ti. ¿Entendiste? Fudge tenía la cara roja y la boca abierta. No supo ni qué decir. Entonces Dumbledore le dijo a Harry, te ve en media hora, agarra el traslador y te va a llevar directo a Hogwarts. Y aquí es donde termina el video del día de hoy. Como pueden ver, hay algunas diferencias bastante notables entre el libro y la película y por eso quise hacer este video. O sea, simplemente el nombre del capítulo es el único al que él temió. Y en la película hacen ver a Dumbledore como si le hubiera costado mucho trabajo luchar contra Voldemort. Cuando la realidad es que lo hizo con muchísima facilidad. Dumbledore prácticamente con una mano lanzaba hechizos y con la otra tomaba te. Espero que les haya gustado mucho y si fue así, por favor, no olviden dejar su mágico like. Y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo porque solamente los magos pueden hacerlo, los muggles no pueden. Y si tú puedes, felicidades de ser sus mago o brujo. Bueno, bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, balazos. Travesura organizada. ¡Gracias!